Mirá, yo soy el cartero mayor, aunque te parezca mentira, hace 37, el mes que viene va a ser 37 años que estoy acá en empresa. ¿Están bien equipados, con casco? Todo bien, sí, estamos bien equipados, con casco, con toda la seguridad que necesitamos. ¿Alguna vez han tenido algún inconveniente o está todo normal en la calle cuando salen? No, 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 todo normal, todo normal, todo bien. No, no, nunca un inconveniente, no, no, para nada. Y por ejemplo, contame, ¿cómo es un día de trabajo? ¿Entregan, por ejemplo, en una casa no hay nadie? ¿Entregan un papel? ¿Cómo es? Nosotros lo que es bajo puerta, lógico, va bajo puerta y lo que es bajo firma, se toca timbre, si la persona no se encuentra, se le deja un aviso de visita para que esa persona se acerque a la sucursal a retirar su correspondencia. ¿Y si no se acerca, ¿vuelven a pasar ustedes? Hay productos que sí y hay productos que no. ¿Entregan solamente cartas? ¿El tipo de encomienda no? No, no, nosotros todo lo que es paquetería no, nosotros entregamos solamente lo que es carta, impuestos, todas esas cosas. ¿Y en la actualidad cómo es el tema estampillas? Porque antes me acuerdo que yo hasta coleccionaba estampillas. Mirá, eso yo no te lo podría decir, solamente los chicos que están trabajando en Ventanilla, ellos están más con ese tema. ¿Cuándo entregan que vencilla? No, no, hay cartas con estampillas todavía, sí, sí, todavía hay, sí. ¿Y los compañeros son nuevos? ¿Hace mucho tiempo que están con vos también? Acá el grupo de trabajo es espectacular, tenemos un grupo de trabajo muy bueno, nos llevamos todos bien, es todo alegría, se trabaja en un ambiente muy muy bueno, eso sí. ¿Y cómo ven en la ciudad, ustedes que tienen que andar en la bicicleta, la seguridad, el tránsito? Bien, 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 nosotros, ya te digo, nunca hemos tenido ningún problema así de accidentes y votos, esas cosas, no, no, para nada, nosotros, bien, bien, sí, 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 no, eso no es, bien. Bueno, feliz día. Bueno, muchísimas gracias por acercarse hasta la oficina y bueno, y vamos a hacer el honor al día, a trabajar. Muchas gracias, gracias a ustedes por venir. Gracias.